De Fortnite X Lamborghini No jodan mis wey, esa es una ch**era de im***** Retrasados mentales Arrrr, arrrr, arrrr Arrrr, arrrr Sabes que, ya me voy a ir de esa casa wey Me tienen hasta la madre de todo Y este wey, son unos bancos Chicos, recuerden que me pueden apoyar hermanos En la tienda de objetos, abajo dice Apoyo a un creador, ahí escriben E-L-B-U-X, después le dan a aceptar Compitas y esta, ya me estarían apoyando Hermanos, ya hace un par de días Que salió este baile Y chicos, muchos en los comentarios De verdad me dijeron que troleara A mi amigo Ángel Gamer con este baile Saben cual es el problema chicos, que a Ángel Gamer Si le gusta esta canción Yo lo sé, porque lo he escuchado Más de una ocasión, diciendo Yo creo que no sabe que está Este baile en Fortnite, pero de todas formas No nos vamos a arriesgar a que el troleo no salga mal Sin embargo chicos, aquí tenemos A Dani Evidentemente estoy moteado hermanos Le dije que me aguantara Porque iba a prender el aire acondicionado Porque supuestamente hace mucho calor Si hace mucho calor Pero no tengo aire acondicionado Soy pobre Pero chicos, pues Obviamente esto lo hago Para hacer esta presentación Así que hermanos Vamos a ver la reacción Que tiene Dani Porque hasta donde yo sé hermano No le gusta el Lamborghini No me pregunten por qué Pero es de esos pocos chicos Que los Lamborghinis no les gusta Es un demente Por cierto amigos Recuerden que si van a comprar algo en la tienda Objetos utilizando el código Elbox O sea tal cual Así como sale Elbux Me ayuda muchísimo De verdad amigos Me apoya mucho Hola Dani ¿Cómo estás bro? ¿Qué onda bro? ¿Cómo andas? Muy bien ¿Y tú bro? Por cierto bro ¿Te gusta mi nuevo skin? Güey Yo quería el elchuli A la verga Yo ya tenía los b-books Porque ya le había robado la tarjeta Güey Pero valió Burger King ¿Qué pasó bro? Pues se salió de la tienda Güey Fortnite Si escuchas esto Ve y chingada Toda tu madre Güey ¿Eh? Maldita rata Pego de pego Que man cuijón Y tu maldita report Ya no me importa Por tus Suspideces me banearon ¿Eh? Maldito Pego Hijo de tu Ojalá que venga Tío El p- Hijo de su Madre No Blos O sea fuera de bromas Neta que si banearon 100% real amigos A mi amigo Dani en Fortnite A ver No estoy muy seguro Si haya sido por el video Seguramente si Porque muchísima gente Pues vio ese video No joder Pobre hombre ¿Cómo habrá terminado ahí? Que agobio A ver Hijo de mi No te vas a reír Maldita rata ¿Eh? Mientras yo no esté No te vas a reír ¿Qué quieres? Relájate compadre Me voy a relajar Pero con tu mamá Y vamos aquí güey Porque yo no juego Con mancos Vamos a ver si es cierto Bro tienes que ganar Esta partida Dani Me estoy poniendo nervioso Oye Dani Bueno a ver bro ¿Has visto estos últimos días La tienda de objetos? Que como ya Fortnite Anda baneando Y baneando Y baneando Ya me aburre Ya me aburre Ya me aburre esa porquería Y me voy al Warzone O al GTA ¿Eh? ¿De qué te ríes rata? Dani güey Te quiero enseñar algo Te quiero enseñar algo bro Que saliera a tienda de objetos Güey no me voy a salir Con tus manches Porque si no Me voy a enojar Y me voy a salir Bien dicho Arturo Claro que si tú demuestras Quien manda Tranquilo bro Tranquilo ¿Qué me quieres enseñar rata? Adivina que es lo que Acaba de pasar aquí bro ¿Qué güey? Acaba de salir Una épica colaboración De Fortnite X Lamborghini No jodas mis güey Esas son una ch**era De ingresos Retrasados mentales P*** de c**o de Por Dios Deja de bailarlo rata Está buenísimo este baile bro Mira A ver De que te ríes rata Algunos centímetros más tarde Oye Dani a ver Entonces que ¿Por qué no te gustó ese baile bro? Para mí que es uno de los mejores bailes Que existe en todo el Fortnite Porque son de m****as como tú güey Por eso te gusta rata Cala que te maten Por bot Te mira Te mira Ya lo tengo bot Así que no No voy a andar pidiéndote cosas Seca Bro este es azul bro Y yo tengo también el azul Ya deja de c**ar rata O tú que eres un m****o wepe Deja de insultarme Por favor bro Mejor te quieres poner a jugar bro Que mira Yo ya llevo tres skills Y tú No que tú callas con puro profesional No sé qué bro Güey Tú eres un manco güey Ni siquiera sabes mover las m****as güey Ok Dani Dani ¿Qué andas haciendo bro? Güey Deja de bailar Ese baile de por dioseros Porque si no Ya me voy a salir ¿Por qué? Ya rata Pues me cae Ese baile de pendejo No güey ¿Cumpiste más? Ay no Güey Compraste esa tontería Yo quiero un contrato Bro este baile está genial Papá No 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 ok dani vamos a hacer una cosa bro escúchame ahora mismo bro te voy a retar a un reto mi escúchame si tú consigues por lo menos compa por lo menos una kill más que yo yo pero te regalo alguna skin de la tienda de forma seguro tiro a muñeos hacer kills pvp o que no hay que yo me voy cuando la margena nana nana por qué mejor cómprate un camarón web técnicamente no hay nada de malo no pero es como que algo no cuadra no y ese camarón es mejor que tú por gini de pendejos güey un camaro bro un versa con un versa que tiene el lamborghini que no tengo un versa e rata la neta bro de que tiene razón tiene razón ayuda ayuda manco manco me puso una escalera y ese perraco güey remímeme la zona la zona güey rapúrenlas por favor cómo se dice güey le está bien llego 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 tú no te preocupes amigo no te preocupes hermano no puedo creer bro seis kills y tú cuántas kills llevas danny bro así que yo llevo dos cuáles dos no es cierto danny no seas mentiroso perro a ver cuánto llevo según tú cero es que es que es que es que no se actualiza bro yo digo que se está equivocando bro no puedo argumentar nada ante esa lógica bueno de todas formas aunque el forno y no se esté actualizando pero pues sigo teniendo muchísimas más kills que tú bro pinche mentiroso hoy pero bien que te matas ese güey y entró tu mamá o qué mamá se te de cuartos me quiero ganar un skin gratis me desconcentras hay gente y gente y ojalá que te maten gente que vente güey dani que no que te maten güey yo ahorita me lo chingo güey wey dani güey dani ayúdame hijo de tu bomba madre no güey yo quiero mi skin güey por mi skin yo hago todo ayúdame güey ayúdame rápido que cállate maldito rasta no te voy a andar ayudando maldito rasta no estás viendo que estás en dúos ándale güey güey se me está apagando la pc güey cuál pc güey estás jugando en xbox inútil yo juego en pc con mando bro no hagas m***as mira güey sabes qué güey ven aquí ven aquí conmigo bro ven aquí conmigo y quédate aquí porque todos pues no 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 orden see a inútil güey güey guey y guey ayuda no ruse vuelzi del diente a uno güey hyped mira Greeks todos por tus años vaya wystaba una madre tus siempre con tus c***a siempre abajo a hola da blanquísimo güey está blanquísimo el perro Está más blanca que tu conciencia, güey. Vámonos, papá. ¡Vámonos, güey! ¡Estoy un crack! ¡Siete kills, güey! ¡Siete kills y tú la primera, bro! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! Algunos centímetros más tarde. Ni me sorprende. ¿Muerto? ¿Mataste buena, güey? ¡Oh! ¡Güey, güey, güey, güey! ¡Mira las nuevas pistolas! ¡Mira! ¡Aguas, güey, aguas, güey! ¡Te estoy esperando! ¡No tenía vida este perro! ¡A la burger! ¡No, güey, no, güey, no, güey! ¡No, güey, no, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Ládrame, ládrame! ¡Ládrame! ¡Güey, agárrame! ¡Agarra mi pescado, güey! ¡Agarra mi pescado, güey! ¡Ah, muños! ¡Pasonita! ¡Me van a matar! ¡Ándale! ¡Ay, Dani, güey! ¡Dani, güey! ¡Qué manco que eres, güey! ¡No construyas, güey! ¡Ve, míralo, míralo, míralo! ¡Qué estás haciendo, güey! ¡Qué estás haciendo, güey! ¡No sabes ni lo que estás construyendo, güey! ¡Ah, sí o qué, perro! ¡Ándale! ¡Dijo, lo hubiéramos ganado! ¡Maldito malo! ¡Ya eres malísimo! ¡Pero malísimo! ¡Ya ponte a mejorar malísimo! ¡Solamente una aquí, güey! ¡No eres malísimo! ¡Cállate, cállate! ¡Ponte a mejorar malosita! ¡Ah, sí, mira! ¡Güey! ¡Dani, solamente te pedí, bro! ¡Una kill más de las que yo tenía, bro! ¡Supuestamente eres un pro, güey! ¡Güey, eres un mentiro! ¡Es lo que no te tienes, pichas! ¡Tú solo quieres jugar! ¡Es solo, maldito malo! ¿Sabes por qué? Me mataron, me mataron porque te estaba cubriendo, güey porque tú estabas ahí emocionado ¡Oh, mira, mis pistolitas! ¡Pistolita la que tengo entre las patas, hijo de tu mamá madre! ¡Mejora, mejora! ¡Ya me tienes harto, güey! ¡Ya sabes jugar, güey! ¡Me das pena ajena! ¡Cuando ven mis tiktoks, mis amigos me dicen ¡No, güey! ¡Es tu culpa! ¡Es un pichas manco, güey! ¡Güey, o sea, todo fue por tu culpa, güey! ¡Ya te vuelvo a repetir, güey! ¡Me mataron porque estabas protegiéndote! ¡Porque estabas emocionado por unas pichas pistolitas, güey! ¡Güey! ¡Esas pistolas exclusivas! ¡Lo que pasa! ¡Eres un pichas malo! ¡Que no sabe jugar! ¡Eres un pichas manco! ¡Mira, ya te subí al pichas tiktok! ¡Ya mejora, güey! ¡Me das un chingo de pendeja pena! ¡Ya por eso no te invito con mis amigos, güey! ¡Wey, aquí el único manco eres tú! ¡O sea, cómo te vas a estar emocionando con una pistolita, perro! ¡Cállate, cállate! ¡Mi hermano es mejor que tú! ¿Eh? ¿Eh? ¡Eres un pichas malo! ¡Mejor ponte a sentarte! ¡Y mejor ponte a mejorar! ¡Tú también cállate, güey! ¡Yo soy el único bueno! ¡A ver! ¡Ah! 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 ¡Se murió! ¿Sabes qué? ¡Ya me voy a ir de esa casa, güey! ¡Me tienen hasta la madre de tu! ¡Este güey! ¡Son unos mancos! ¡Páganse a mejorar! ¡Malos en daje! ¡Cállate!